Con el permiso de los miembros de esta comisión, quisiera solicitar posponer el primer punto de acuerdo a cargo de la diputada Dulce María Sauri, ya que ella quisiera estar presente en el momento de la discusión. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Ponemos a votación el cambio del orden del día, bajando el punto 4.1. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Por la negativa, abstenciones. Pues se autoriza el cambio del orden del día. Pues ya autorizado el cambio, solicito a la secretaria someter a votación la dispensa del orden del día, sin el punto 4.1. Se somete a votación la dispensa de la lectura del orden del día. Quien esté a favor, por favor, manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Se aprueba, presidente. Muchísimas gracias. Una vez aprobada la dispensa de la lectura del orden del día, solicito a la secretaria someter a votación la aprobación del mismo. Se somete a votación la aprobación del orden del día. Por los que estén por la afirmativa, por favor, levantar la mano. Por la negativa, abstenciones. Se aprueba, presidente. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Debido a que el acta referida se comunicó con antelación, solicito a la secretaria la dispensa de la lectura del acta referida. Se somete a votación la dispensa de la lectura del acta de la reunión anterior. Quien esté por la afirmativa, manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, abstenciones. Se aprueba, presidente. Gracias. Aprobada la dispensa de la lectura del acta de la reunión anterior, solicito a la secretaria someter a votación la aprobación del acta referida. Aprobada la dispensa de la lectura del acta de la reunión anterior, solicito a los presentes, quienes estén por la afirmativa, levantar la mano. Por favor. Por la negativa, abstenciones. Se aprueba la dispensa de la lectura, presidente. Gracias. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de varios dictámenes. Debido a que los dictámenes fueron circulados con oportunidad y son del conocimiento de la Asamblea, quiero proponer la votación en bloque de los dictámenes que no tengan reservas y entrar solo en la discusión de aquellos donde se tengan reservas. Esta comisión recibió por parte del grupo parlamentario de Morena, reserva a cinco dictámenes que son el 4.3, el 4.5, el 4.7, el 4.8 y el 4.13 del orden del día. Por ello, pregunto a las y los legisladores, si alguien tuviera reservas respecto a algún otro dictamen enlistado en el orden del día. Sí. Sí, claro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Solicitarles de la manera más atenta que pudiéramos reservar el punto 4.10 para poder discutirlo en una próxima sesión. Esto a solicitud del propio promovente del dictamen. Es que para discutirlo en otra sesión lo tuvimos que haber bajado del orden del día, que fue cuando votamos el cambio. Pues dejaría su consideración que nos pudieran otorgar por esta ocasión la reserva del punto. Lo que podemos hacer cuando lleguemos al punto, posponerlo para el siguiente, cuando lleguemos al punto se pospone para la siguiente reunión y en ese caso ya no entramos en materia y en discusión. No, 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 no el momento de bajar, lo podemos reservar, se discute y en el momento de discusión lo pasamos para la siguiente sesión. Eso tendríamos que hacerlo, no quitarlo del orden del día, sino reservarlo. Ok, entonces, además de, bueno, en consecuencia solicito a la secretaria someter a votación la dispensa de los dictámenes no reservados, aumentando el 4.10, ¿no? Que no leía hace ratito, poniendo que el 4.10 también lo vamos a reservar y a discutir. Voy a dictar los dictámenes no reservados para que sepamos que vamos a, que se va a votar ahorita. 4.2, 4.4, 4.6, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 y 4.19 del orden del día. Estos son los que se pondrán a votación en conjunto y solicito a la secretaria someter a votación primero la dispensa de la lectura de los dictámenes no reservados, que son estos que acabo de leer. Con gusto, presidente. Se somete a votación la dispensa de la lectura de los dictámenes no reservados del orden del día. Quien esté por la afirmativa, manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Aprobado, presidente. Una vez aprobada la dispensa de la lectura, solicito a la secretaria someter a votación los dictámenes no reservados. Se somete a votación la aprobación de los dictámenes 4.2, 4.4, 4.6, 4.9, 4.11, 4.14, 4.17, 4.16, 4.17, 4.18 y 4.9 del orden del día, 19, perdón, y creo que el 15 también, ¿verdad? Creo que aquí… Entonces, 4.… es que aquí no está el 4.15, pero veo que usted sí lo tiene. Vuelvo a leer por las correcciones que hicimos. Es que aquí no está el 4.15. Y aquí no está el 4.2, la secretaria me lo pusieron por aquí. Es un error de dedo, pero… Sí, vamos a corregir. Se somete a votación la aprobación de los siguientes dictámenes 4.2, 4.4, 4.6, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 y 4.19. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, abstenciones. Se aprueba, presidente. Gracias. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de varios dictámenes. Bueno, el 4.1 fue el que bajamos del orden del día. Pasamos al 4.2. No, 4.3. El 4.2 se va a votar en bloque. 4.3 es el tercer dictamen que es referente al punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que en el ámbito de sus atribuciones promueva el uso de plataformas digitales para la comunicación interna en las dependencias del gobierno federal, así como a los poderes estatales y municipales en el mismo sentido, a fin de que se disminuyan el uso de material de papelería y se mejoren los procesos de comunicación al interior de las respectivas administraciones. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la secretaria someter a votación o viar la lectura del mismo y sólo leerlo en su parte resolutiva. Muy bien. Se somete a votación la dispensa de lectura del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, levantar la mano. ¿Por la negativa? ¿Abstenciones? Voy a dar lectura solamente a la parte resolutiva. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal a promover el uso de plataformas digitales y tecnologías de la información para la comunicación interna de las dependencias a fin de que se disminuya el uso de materiales de papelería y se mejoren los procesos de comunicación al interior de sus respectivas administraciones. Aprobada la dispensa de la lectura del dictamen, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Adelante, diputada. Gracias, presidente. Y muy buenas tardes a todos. Vamos a favor con el resolutivo del dictamen. Solo quería hacer un cambio ahí de forma que me gustaría leer para que ustedes lo consideren. Y es… Aquí viene un resolutivo único, que es la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal a promover el uso de plataformas digitales, agregaríamos, y tecnologías de la información para la comunicación interna de las dependencias a fin de que se disminuya el uso de materiales de papelería y se mejoren los procesos de comunicación al interior de sus respectivas administraciones. Realmente es de forma… Nada más agregaríamos ahí y tecnologías de la información por el tema… Es muy importante por el tema del medio ambiente, que es algo que nos interesa a todos, porque es más rápido, más eficiente, pero sobre todo también genera un ahorro económico. Es por eso que estamos sugiriendo ese cambio. Lo dejo a su consideración. Gracias. Es cuanto. Gracias, diputada. ¿Alguien más? Ponemos a consideración el cambio. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Por la negativa, abstenciones, aprobado. Agotada la lista de odadores, solicito a la secretaria someter a votación el dictamen con el cambio ya aprobado. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, por favor, manifestar levantando la mano. Por la negativa, abstenciones. Se aprueba, presidente. Se aprueba, presidente. Quienes estén por la aprobación el dictamen. Quienes estén por la afirmativa, por favor, levantar la mano. Gracias, diputada. Por la negativa, abstenciones. Se aprueba, presidente. Y paso a la lectura de la parte resolutiva. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a que revise y actualice la Estrategia Nacional de Cambio Climático con visión a 10, 20 y 40 años para que en apego a la legislación en la materia se elabore el Programa Especial de Cambio Climático y todos aquellos necesarios para definir la política de cambio climático para este sexenio en apego a la legislación en la materia y en cumplimiento de los acuerdos internacionales a los que se ha comprometido el Estado mexicano. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que se integre información en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático sobre la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa de las costas y litorales en el país con el objetivo de que las autoridades competentes tengan información actualizada y pertinente para evitar los efectos del cambio climático en las zonas costeras y así prevenir los ecosistemas y proteger a la población y la infraestructura de posibles riesgos. Aprobada la dispensa de la lectura del dictamen, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Adelante, senadora. Gracias, presidente. El grupo parlamentario de Morena vamos a favor, pero queremos argumentar, poder bajar uno de los resolutivos porque ya está resuelto y voy a leer los argumentos. Se propone eliminar el segundo resolutivo ya que la inquietud del promovente en cuanto a que en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático se integre información sobre la exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa de las costas y litorales en el país ante el cambio climático, ya está integrada en el Atlas y se puede consultar en la página https2.atlasvulnerabilidad.inex.gov.mx-paje-index.html. De acuerdo con el que se expide ya la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de junio de 2013. La Ley General de Cambio Climático en su artículo 61, primero y segundo párrafo, es clara en cuanto a los tiempos en el que la Ley General de Cambio Climático debió ser revisada y en su caso actualizada junto con esta página. El artículo 61 establece que la Secretaría con la participación de la Comisión deberá revisar la Estrategia Nacional por lo menos cada 10 años en materia de mitigación y cada seis años en materia de adaptación, debiendo explicarse las desviaciones que en su caso se adviertan entre las estimaciones proyectadas y los resultados evaluados. Asimismo, se actualizarán los escenarios, proyecciones, objetivos y las metas correspondientes. Por lo anterior y con base en dichas revisiones y en los resultados de las evaluaciones que realice la Coordinación General de Evaluación con participación del Consejo, la Estrategia Nacional podrá ser actualizada. El programa y los programas de las entidades deberán ajustarse a dicha actualización. En cuanto a los ajustes al Programa Especial de Cambio Climático, por efectos del artículo señalado, estos dependen de los resultados que arroje la revisión, por lo que nosotros proponemos que la propuesta quede solamente de la siguiente manera, único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que entregue a esta soberanía un informe pormenorizado sobre los avances que se tienen en la revisión y actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, visión 10, 20 y 40 años. Es cuanto, presidente. Gracias. ¿Algún otro legislador quiere hacer uso de la palabra? Bueno, al no haber más oradores, ponemos a votación el cambio referido por la senadora Ana Lilia. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Por la negativa, abstenciones. Aprobado. Pues agotada la lista de oradores, solicito a la secretaria someter a votación el dictamen con el cambio que acabamos de aprobar. Se somete a votación la dispensa de la lectura del dictamen referido y se le pide por favor a los integrantes de esta comisión, quienes estén a favor del dictamen con la modificación anteriormente hecha, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Se aprueba, presidente. Muchas gracias, secretaria. Pasamos al 4.7, que es el punto de acuerdo que exhorta al Centro Nacional de Prevención de Desastres y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, realicen las acciones necesarias en materia de atención a riesgos en torno a la subsidencia, hundimiento y fracturamiento. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la secretaría someta a votación obviar la lectura del mismo y sólo leer su parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de la lectura del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, por favor, manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, en contra, se aprueba, presidente, y paso a la lectura sólo de la parte resolutiva. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Centro Nacional de Prevención de Desastres y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, realicen las acciones necesarias en materia de atención de riesgos en torno a la subsidencia, hundimiento y fracturamiento registrados en la Ciudad de México. Es cuanto, presidente. Aprobada la dispensa de la lectura, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Si no hay nadie, pues sometemos a votación el dictamen. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, abstención. Se aprueba, presidente. Gracias. Pasamos al 4.8, que es el punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se realicen las gestiones necesarias para retomar y concretizar la instalación de la plataforma que garantice el derecho a la información sobre el tema migratorio. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la Secretaría someta a votación obviar la lectura del mismo y sólo leer su parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de la lectura del dictamen en comento. Quienes estén a favor, levantar la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba, presidente, y paso a la lectura de la parte resolutiva. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a que realicen las gestiones necesarias para retomar y concretizar la instalación de la plataforma que garantice el derecho a la información sobre el tema migratorio. Es cuanto, presidente. Aprobada la dispensa de la lectura, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Ya me la había pedido la senadora Verónica. Si alguien más, así todo lo notamos. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Bueno, este punto me imagino que trata sobre el mecanismo que vamos a tener o que se planea tener para hacer el registro de todos los migrantes que ingresen a nuestro país, que hoy en día no tenemos información certera. Este tema lo tocamos en las mesas de trabajo de redacción de la Guardia Nacional. Fue un punto al que acordamos todos los que ya la integrábamos que se iba a dividir, porque lo querían poner todo en una misma plataforma y dijimos, no, el tema de las detenciones es una cosa y el tema migratorio no lo podemos poner conjuntamente con personas que presentan en una conducta delictiva, dado que no podemos etiquetar de la misma forma el tema migratorio. Está aquí presente, y lo menciono, está el senador Miguel Ángel Mancera, que fue quien propuso que, bueno, para que alcancemos el acuerdo se hiciera, se pusiera en un artículo transitorio de la ley de Guardia Nacional, y ahí está, que posteriormente se haría, o se formaría ya este registro, pero vendría acompañado de las reformas necesarias a toda la ley migratoria. Entonces, en ese sentido, incluso, senador, ya tenemos la iniciativa, ya está la iniciativa presentada, la presentó incluso, posteriormente ahí se presentó la iniciativa por el propio senador. Entonces, me parece que esto ya no tendría materia, porque ya estamos, digamos, en el estudio para poder realizar este, pues ahora sí que este nuevo sistema. Es cuanto, presidente. Lo ponemos a votación. Bueno, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? Presidente, si me permite aclarar. Sí, claro. ¿Por qué manifiesto que no? Esto se está refiriendo a algo que estaba planeado hacer en la administración anterior, estaba incluso dentro del Plan Nacional de Desarrollo hacerlo de esta forma. Como, para empezar, ese plan, pues ya no está vigente, precisamente por ello, pues no le veo caso a que aprobemos esto, incluso ya se tomaron nuevos acuerdos, se están haciendo, digo, ya está presentada la iniciativa y se va a hacer con la forma que ya se ha destinado para ello con el mismo esfuerzo, nada más que no sabemos si efectivamente entrará, por ejemplo, el INEGI, ¿no? O sea, digo, eso está al momento de que… Cuando se apruebe la iniciativa tendremos ese tema, ¿no? Sí, todavía está en construcción. Yo ahorita lo voy a poner a votación, es un punto de acuerdo presentado y… Nadie más va… yo creo que un exhorto nunca está de más, más que nada para ir cumpliendo este tipo de requerimientos, pero bueno. Agotada la lista de oradores, solicito a la Secretaría someter a votación el dictamen. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando la mano. Por la afirmativa, por la afirmativa, por la afirmativa. De… Porque hay una iniciativa, pero… Está bien, la iniciativa es iniciar… Muy bien. Quienes estén en contra… ¿Abstenciones? Presidente, uno a favor, nueve en contra, cero abstenciones. Dos a favor. Que no vi su mano arriba, perdón. Dos a favor. Nueve en contra, cero abstenciones. No se aprueba, presidente. Muchísimas gracias. El 4.10, pasamos al 4.10, que es el dictamen que es referente al punto de acuerdo que exhorta a las cámaras del H. Congreso de la Unión, a fin de que se expida la legislación única en materia procesal, civil y familiar. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la secretaría someta a votación obviar la lectura del mismo y solo leer su parte resolutiva. Someto a votación la dispensa de la lectura del dictamen referido. Por la afirmativa, manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, abstenciones. Se aprueba, presidente, y voy a la lectura solo de la parte resolutiva. Único. Se desecha proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las cámaras del Congreso de la Unión para quedar en cumplimiento a lo establecido en la fracción trigésima del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expida la legislación única en materia procesal, civil y familiar. Gracias, presidente. Aprobada la dispensa de la lectura del dictamen. Pregunto a las y los legisladores si alguien quiere hacer uso de la palabra. Sí, presidente. Nuevamente, solicitar que pudiéramos posponer la discusión del punto a la siguiente sesión a solicitud previa del promovente. Perfectísimo. Pues ponemos a votación la propuesta de la senadora de posponer la discusión. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Por la negativa, abstenciones, pues proponemos la discusión para la siguiente sesión. Pasamos al 4.13, que es el punto de acuerdo por el que se hace un extrañamiento al titular del Ejecutivo Federal y lo exhorta a respetar la integración, organización, funcionamiento y decisiones de los organismos públicos autónomos, conforme a lo que establece en nuestro marco jurídico la Constitución legal. Debido a que el dictamen fue distribuido con antelación, solicito a la secretaría someta a votación obviar la lectura del mismo y yo leer tu parte resolutiva. Se somete a votación la dispensa de lectura del dictamen referido. Por la afirmativa, manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, abstenciones, se aprueba, presidente, y paso a la lectura de la parte resolutiva. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo Federal a atender la crisis que se presenta en nuestro país en materia de derechos humanos con estrategias, acciones y políticas públicas claras en las que se involucre a todas las instancias de la Administración Pública Federal y trabajen en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Subsecretaría de Gobernación de Derechos Humanos a que atienda lo señalado en el Informe Anual de Labores 2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e informe a las Cámaras de Senadores y de Diputados los avances sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por dicho organismo público autónomo. Tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo Federal a respetar la integración, organización, funcionamiento y decisiones de los organismos públicos autónomos conforme a lo establecido en nuestro marco jurídico constitucional y legal. Es cuanto, presidente. Gracias. Aprobada la dispensa de la lectura del dictamen, pregunto a las y los legisladores si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Adelante, senador. Gracias, presidente. Bueno, de nueva cuenta, muy buena tarde a las diputadas, diputados, senadoras, senadores. Y yo quisiera nada más reflexionar un poco en el sentido de este dictamen que hoy se presenta, que parte del mismo ya fue materia de discusión en la anterior reunión de esta comisión, en la cual ya dábamos diferentes senadores argumentos de que actualmente no se pasa por una crisis de derechos humanos. Desde nuestro punto de vista, los resolvimientos son incorrectos para concluir que hay en nuestro país una crisis de derechos humanos. Lo que a nuestro punto realmente acontence es un diferendo del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por no asistir, por la no asistencia del titular del Ejecutivo a su informe de labores. A eso se reduce la supuesta crisis. Desde nuestro punto de vista, existe una serie de hechos y de acciones que demuestran el compromiso de este gobierno en materia de derechos humanos. Solo les recuerdo que el titular del Ejecutivo Federal ha manifestado en reiteradas ocasiones que corresponde a la Secretaría de Gobernación atender la materia de los derechos humanos y bajo esa tesitura se ha dado la debida atención. De igual forma, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ha manifestado toda la disposición del gobierno a trabajar en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y esto ha sido de manera reiterada que lo ha venido expresando. Asimismo, el pasado 31 de julio, el Secretario de Relaciones Exteriores se acaba de reunir con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el licenciado Luis Raúl González Pérez, con el objetivo para fortalecer la coordinación e interacción entre ambas instituciones para prevenir la violación a los derechos humanos de las personas migrantes. También resalto que el pasado mes de abril, como parte de la cooperación entre México y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que dirige Michelle Bachelet, se firmó el acuerdo para brindar asesoría y asistencia técnica a la Comisión para la Verdad del caso de Ayotzinapan y en recientes días realizó una segunda visita oficial que fue del 30 de julio al 2 de agosto. De la misma manera, se presentaron acciones concretas para mejorar mecanismos de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Con estos hechos, creo que queda muestra que no hay un desdén por los derechos humanos y desde nuestro grupo parlamentario se han impulsado desde las diversas trincheras acciones para garantizar que a todas las mexicanas y los mexicanos se les respeten y se les entiendan sus derechos humanos y sus derechos elementales. Asimismo, en cuanto al segundo resolutivo, en este resolutivo se pide que el gobierno dé un informe del Estado que guarda las recomendaciones. Entonces, pues déjenme decirles que la mayoría de las recomendaciones pendientes por atender son precisamente de la administración anterior, que dejó bastantes recomendaciones en atender, sin duda, ¿no? Entonces, la pregunta es, las recomendaciones que hizo la Comisión a la anterior administración, ¿por qué no se atendieron? Al respecto, en 2018, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que el balance de la situación de los derechos humanos en México durante la administración saliente que presidía Enrique Peña Nieto era desfavorable, mientras que las recomendaciones para atender algunos de los casos más graves no se atendieron. También hay que recordar que en la administración de Felipe Calderón existieron o señalaron la crisis de los derechos humanos. Tomamos como dato que sólo en el 2008 la principal muerte entre jóvenes en México fue el homicidio, incluso superior, que los accidentes de tránsito que históricamente habían sido la principal causa de muerte entre los jóvenes. Luego, como consecuencia de esta política en el diseño de Calderón, ha sido el que más recomendaciones generales por violación de las garantías fundamentales ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un caso emblemático de lo que heredó la actual administración consiste en la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapan, al final de la administración del gobierno pasado, el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto, que por obvias raciones le corresponde atender al actual gobierno. No obstante, este gobierno asumió el compromiso y creó la Comisión de la Verdad para el caso de Ayotzinapan, así como una fiscalía especializada para el mismo, además de que presentó en días recientes el primer informe semestral de actividades de dicha comisión. Y en cuanto al tercer resolutivo, pues nosotros no vemos que en ningún momento se haya invadido la esfera de competencia de los derechos humanos, ni mucho menos se haya atentado contra la autonomía de la institución. Por tal motivo, o derivado a lo antes expuesto, este punto de acuerdo está fuera desde nuestro punto de vista de toda proporción, por lo que con los argumentos antes citados, nuestra fracción parlamentaria iría en contra de este dictamen. ¿Es cuánto, presidente? ¿Alguien más? No, yo solo quiero dejar en claro que la Comisión no puede desechar una propuesta que encamina a promover la autonomía de nuestras instituciones. Si hay omisiones en gobiernos anteriores o en otras circunstancias, nosotros nos presentan un punto de acuerdo y lo tenemos que procesar. Gracias. Agotada la lista de oradores, solicito a la Secretaría someter a votación el dictamen. Se somete a votación la aprobación del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Dos a favor, nueve en contra, cero abstenciones. No se aprueba, presidente. Perfecto. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el apartado de asuntos generales. Pregunto si algún legislador quisiera hacer uso de la voz. Rapísimo, ¿viste? Bueno, solicito a la Secretaría de Cuenta de los Asuntos Pendientes en la Agenda. Se han agotado los asuntos pendientes, presidente. Pues gracias a todos. Se clasura la reunión. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.